Con la operación Júpiter contra alias Iván Mordisco se evitó la refundación de las FARC, así lo afirmó el ministro de Defensa Diego Molano en rueda de prensa donde dio detalles de este golpe a las disidencias de las FARC. Se llevó a cabo la última rendición de cuentas del sector defensa en el gobierno del presidente Iván Duque. Según el informe de la Casa Blanca, se reporta una disminución del 4% en los cultivos ilícitos en 2021 en Colombia. En Engativá y Teusaquillo, el ministro Molano llevó a cabo un conversatorio de Seguridad Ciudadana donde escuchó y atendió a quienes allí se encontraban. Gracias. Gracias. Gracias.